Por paradójico que parezca en la selva brasilera, el destino de una pequeña especie en peligro de extinción depende precisamente de su hábitat, que también está en peligro de extinción. La selva tropical del Atlántico es uno de los biomas más amenazados del planeta. Más del 90% de ella fue deforestada y destruida. Lo que queda está fragmentado y es terrible para algunas especies y para el equilibrio ecológico. Luis Paulo Ferraz trabaja para la Golden Lion Tamarine Association, una organización que tiene como objetivo proteger al menos a 2,000 de los amenazados monos tití, león dorado. Es una especie que solo vive en un tipo de bosque muy específico en el estado de Río de Janeiro, un bosque que es muy cálido, muy húmedo y solo queda el 2% de ese tipo de bosque. María Coelho, conocida localmente como Dona Grasa o Doña Gracia, es propietaria de un vivero en el estado de Río de Janeiro. Allí hace mezclas de tierra, piedra caliza y arcilla para cultivar nuevos árboles a partir de semillas de árboles locales. El bosque atlántico de Brasil cubre más de un millón de kilómetros cuadrados del planeta y el Fondo Mundial para la Naturaleza dice que solo queda el 7% de su extensión original. Henry Llanos, Voz de América.